Ellos generaron esta emergencia y esta crisis, entonces el plan país viene a explicarle a nuestra gente entonces cómo reactivar la refinería, cómo eso se traduce en empleo además, porque se reactiva el campo petrolero vía inversión extranjera, retomamos el plan, por ejemplo, para alumbrar, que fue la primera ciudad por cierto alumbrada del país, Maracaibo, y hay muchas alternativas, ha sido un plan extenso, amplio, de mucha consulta, pero que viene atado además a la realidad, es decir, proyectos sin presupuesto es poesía, y por eso Maduro destruyó, porque se robaron todo el dinero, con un nuevo gobierno, el gobierno de emergencia nacional, la transición, la reconstrucción, lo importante es que va a venir también con financiamiento de otros países, con las multilaterales, con confianza en la empresa privada para reinvertir en Venezuela. Primera vez que el gobierno encargada usa un centavo de fondos venezolanos, primera vez, y es para darle directamente a los ejércitos de la salud y para entregar a la OPS y a la Cruz Roja Internacional una donación para ampliar precisamente la base de acción de estas personas. Pero lo que es importante es que solamente con el cese de la usurpación, solamente un gobierno de emergencia nacional, podremos nosotros facilitar, no solamente la estabilización de la economía, el apoyo y la ayuda, no solamente a los sectores vulnerables, sino a todo el país, la reconstrucción del aparato productivo nacional, la estabilización de la moneda, la estabilización macroeconómica del país, la inversión de capitales extranjeros, y por eso estamos trabajando por salir de una dictadura. El día jueves convoco a todos los venezolanos a una actividad, algunos hablan, no es una marcha, no es una movilización, porque evidentemente hoy hay que resguardar la seguridad de los venezolanos, a una actividad de respaldo a nuestros héroes de la salud. En los colegios médicos de cada estado, vamos a hacer un homenaje a los caídos, vamos a denunciar y exigir y buscar condiciones de trabajo dignas para nuestra gente, para nuestro personal de salud, por supuesto, y atención con esto, los que decían participar de esta actividad, tapabocas, medidas de seguridad, distanciamiento social, va a ser un homenaje, un respaldo al sector salud, donde además también vamos a tener algunos anuncios de apoyos adicionales al sector salud este jueves.